Muy buenas noches a todos. Hoy estamos a 1 de noviembre de 2020. Espero que se encuentren súper bien. Día de muertos, festejando en familia, cuidándonos muchísimo. Y pues el día de hoy estoy en un escenario distinto. Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Y vamos a arrancar con esta información. Y primero que nada vamos a estar platicando de esta empresa tan conocida como lo es Interjet. Pues resulta que el día de ayer Interjet canceló 19 vuelos. Pero fíjense por qué. Por no tener dinero para pagar el combustible va a ser el final de esta aerolínea. Además de esto vamos a estar platicando de lo que encontró la Guardia Nacional. Una gran noticia para los mexicanos en el combate a la corrupción. Y por último la derecha tiembla pues el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador renuncia a su cargo en Tabasco. ¿Será que va a ir para diputado o para presidente municipal? Lo vamos a estar platicando en este video. Sean bienvenidos y ahora sí. Pues el día de ayer se publicaba este tuit. Miren por parte de Interjet. Pasajeros viajando el día de hoy primero de noviembre. Interjet informa a nuestros pasajeros que se cancelan vuelos del día de hoy primero de noviembre. Todos los pasajeros con vuelos cancelados están protegidos. Y serán reprogramados a partir del 3 de noviembre. Para mayor información comunicarse. Y ahí está. Pues hasta ahí todo muy tranquilo. Como que no nos esperábamos de qué se estaba tratando. Sin embargo el periódico Milenio pues desveló la información acerca de que Interjet no tiene en este momento para poder pagar el combustible de esos 19 vuelos. Y es por eso que los tuvo que cancelar. Sabemos que Interjet ha estado teniendo bastantes problemas respecto al dinero pagando. Pues incluso los impuestos le ha costado trabajo. No ha pagado algunos incluso. Y pues está diciendo que lo más probable es que se vaya a la bancarrota. Una noticia bastante triste ya que hay mucha gente que vive empleados de esta empresa. Y pues sería una lástima. Pero también el que hayan estado operando pues ya sabemos de manera pues no correcta. De manera corrupta también es un problema importante. Así que pues es una información que vale la pena compartir. Y si ustedes pues iban a volar con esta aerolínea. Bueno ya saben que tristemente no lo van a poder hacer. En otras noticias el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como lo pueden ver en la imagen que está a un lado. Pues sabemos que tiene varios hermanos. Entre ellos a este Ramiro López Obrador. Que también es conocido como Pepín López Obrador. Pues el día de hoy José Ramiro López Obrador. El hermano del presidente. Renunció a su cargo de subsecretario de asuntos fronterizos. En el gobierno de Tabasco. De hecho es una nota que se está haciendo muy popular. Porque yo creo que la derecha está bastante nerviosa con este tema. Sabemos que las últimas elecciones en Hidalgo. Para diputados y presidentes municipales. Pues a Morena no le fue nada bien. De hecho pues sabemos que a pesar de que se dice que fue un mini logro. Porque son bastiones priistas Hidalgo y Coahuila. Pues no les fue tan bien. Y sabemos que aunque hubo tranza. Pues Morena está bastante bastante flojo. ¿Qué es lo que se está esperando? Que en Tabasco tome una vez más fuerza Morena. Pues esta información llama mucho la atención. ¿Para qué va a jugar el hermano del presidente Andrés Manuel? Como lo pueden ver aquí a mi ladito. Pues realmente es un tema que se hizo viral muy rápidamente. José Ramiro López Obrador. Hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Renunció a la subsecretaría de asuntos fronterizos. Migrantes y derechos humanos del gobierno de Tabasco. Para buscar una candidatura en 2021. Sin embargo pues es una información muy rápida. Que apenas salió el día de hoy. Así que no tenemos certeza de qué vaya a ser. Lo que vaya a jugar pues el hermano del presidente. Así que nos va a tener que estar esperando. Seguramente el día de mañana en la mañanera. Le van a preguntar al presidente acerca de este tema. Que por cierto va a estar muy muy interesante. Porque siempre lo atacan con cosas de sus hermanos. Le van a preguntar que si va a estar haciendo campaña. A ver si el INE no les dice que tampoco está permitido hablar del tema. Porque sería proselitismo. Ya nos va a tocar estar muy pendientes. Y seguramente lo vamos a estar comentando en este canal el día de mañana. Así que no se pueden perder esta información. Y ahora sí para terminar una gran noticia. Y es que se saca esta información por parte de la Sedena el día de hoy. Se las voy a poner aquí a un ladito mío para que la puedan ver. Aquí está comunicado. El ejército mexicano aseguró posible fentanilo. Oculto en 114 ampolletas en el estado de Querétaro. Y 8 kilogramos de probable metanfetamina en Baja California. Esta es la nota principal que les quería compartir. De hecho aquí la tenemos. Sedena y Guardia Nacional aseguran fentanilo y metanfetamina con valor de 2 millones de pesos. Pues lo que siempre estamos platicando. La corrupción se sigue y se sigue haciendo notar una vez más. Podemos ver pues que van cayendo las ratas. Aquí está. Elementos del ejército mexicano en coordinación con la Guardia Nacional. Aseguraron 114 ampolletas que contenían una sustancia con las características de fentanilo y 8 kilos de metanfetamina. En dos acciones por separado. La primera fue informada el 22 de octubre. Durante unas labores de inspección de rutina en la bodega de una empresa de mensajería y paquetería. En el aeropuerto intercontinental de Querétaro. En donde se descubrió una caja de cartón que contenía las 114 ampolletas. Después del día de antier el 30 de octubre. Durante labores de inspección de rutina en la bodega de una empresa de mensajería. Y paquetería en el aeropuerto intercontinental de Querétaro. En donde se descubrió una caja de cartón. Ah bueno eso fue la que comentamos. Y la otra fue por parte del ejército mexicano perdón. En el municipio de Tijuana Baja California. Elementos del ejército mexicano realizaban trabajos de reconocimientos terrestres. Cuando localizaron en la vía pública dos maletas abandonadas. Al revisar ambos equipajes detectaron contenedores de plástico. En cuyo interior se encontraba una sustancia de las características de la metanfetamina. Que se calculó en aproximadamente 8 kilogramos. De acuerdo con la estimación de la Sedena. En ambos casos las sustancias ilegales. Podrían alcanzar un precio de mercado de 2 millones 484 mil 569 pesos. Pues casi nada ¿no? Como siempre decimos unos pares de millones de pesos. Que qué son para obviamente estas pues grandes agrupaciones de la corrupción. Pero bueno vamos a terminar con estos temas. Me encantaría que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de estas noticias. Y pues para terminar. Para complementar un poquito esta información en notas internacionales. Estamos ya solamente a dos días de las elecciones. Pues como sea grandes en los Estados Unidos. Ya el 3 de noviembre se festejan estas elecciones en nuestro país vecino. Y pues todo parece indicar que Joe Biden tiene la gran delantera. El día de hoy Biden una vez más se hace tendencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque se ve ya como el candidato triunfador. Muchas celebridades pues de los medios de comunicación. De la artisteada están hablando acerca de este tema. Taylor Swift, Demi Lovato. Algunas cantantes muy famosas de los Estados Unidos. Leonardo DiCaprio. Han estado manifestando su apoyo por Joe Biden. Un tema muy delicado. Pues sabemos que aunque Donald Trump ahí pues tiene una gran amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos va a tocar esperar. Además sabemos que Joe Biden tiene simpatía por Felipe Calderón. Un tema que ante pues el juicio de García Luna nos preocupa. Los mexicanos que queremos que sea justicia. El tema de Cienfuegos también lo tenemos ahí bastante pendiente. Hay una próxima audiencia en pocos días. Y nos va a quedar ver qué sucede. Ustedes si son pues de Estados Unidos o viven aquí. Pues coméntenme acerca de esto. Ya que como les digo aquí lo tenemos pues en redes sociales. Está mostrando que Joe Biden pues tiene una gran pues ahí apoyo. Una mayoría importante. Pues muchos artistas están ahí promocionando el tema. Aquí la derecha de México la apuesta a que Biden gane. Y para ello significaría que ahora nuestro presidente es si se doblegan. Pero que creen fallos sea Biden o Trump el que gane. Nuestro presidente siempre hará lo que sea respetado al igual que a nuestro país. Amlo el lujo de presidente. Pues hay algunas opiniones de las personas. Yo creo lo mismo. Creo que sería interesante y pues importante que ganara Donald Trump para lo que está logrando con pues ya sabemos el T-MEC y los apoyos entre ambos países. Pero si no se puede también vamos a estar bien mexicanos. Hay que ser positivos ante este tema. Y ya nos tocará ver en un par de días cuál es la decisión de nuestros hermanos estadounidenses. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó regalenme un me gusta. Les mando un beso muy muy grande. Que tengan un excelente día. Y nos vamos a estar viendo el día de mañana con mucha más información. Bye bye.